Estamos acá de un ferry sumamente moderno, de 103 metros de eslora, 26 de manga, sumamente lujoso, donde en los países de Europa es solamente posible que lo utilicen clases medias altas. Acá en Venezuela, solo en revolución, puede ser utilizado por todo el pueblo venezolano, mi comandante en jefe. Eso solo es posible en revolución. Aquí estamos, amarrado a los cinco objetivos históricos, el plan de la patria de nuestro comandante Chávez y sus 12 líneas estratégicas, mi comandante. Aquí estamos, eficiencia unada, iniciando y entregando al pueblo de Anzuategui, al pueblo neospartano y a todo el pueblo venezolano una embarcación de primera. Una embarcación de 950 pasajeros, 250 vehículos, sumamente eficiente, dos horas y media dura la travesía desde esta terminal hasta Margarita. Y nosotros queremos decirle algo más, mi comandante en jefe, en concordancia con lo que usted indicaba. Nosotros estamos aquí construyendo la ecuación perfecta de ese sistema de gobierno popular perfecto. Aquí está, nosotros estamos en el Estado Mayor Regional. Está nuestra jefe de la red y Maripili, está el comandante, el jefe de la red y militar Avendaño. Y están las autoridades locales elegidas por el pueblo, por el pueblo que es la voluntad mayor, que es a quien nosotros respetamos y por lo que nosotros trabajamos. Está mi general Mata Figueroa, Aristóbulo y Tule, y están los alcaldes. Y lo más importante, mi comandante, aquí está el pueblo venezolano, el poder popular, mi comandante, disfrutando de este beneficio, como usted lo dijo. Una economía que se fortalece y estamos avanzando en el camino de la patria. El camino que nos trazó nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Fría, que vivirá por siempre, por siempre vivirá, mi comandante.